Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Un sombrero, un guante, un rastro de sangre. Los investigadores creían que los llevaría a un asesino. La Fiscalía pensó que contaba con una evidencia sólida. Sólida y con bases, respaldada por una ciencia rígida. La defensa argumentó que la evidencia estaba manchada y que la ciencia era de mala calidad. El jurado encontró una duda razonable acerca de la culpabilidad de Orental James Simpson. Y serias dudas sobre los forenses. En los tribunales de justicia y en los salones de ciencia, fue el juicio del siglo. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. El juicio del siglo. Los Ángeles, California. La capital mundial de los medios de comunicación. Una ciudad famosa por el sol, las celebridades y el escándalo. Pero incluso para los estándares de Los Ángeles, los eventos de junio de 1994 fueron electrizantes. En un suburbio influyente, dos personas fueron encontradas brutalmente asesinadas. El principal sospechoso era una estrella de fútbol convertida en actor de cine. Todos los ojos se enfocaron en el palacio de justicia del condado de Los Ángeles, mientras el juicio se desarrollaba como una película de Hollywood. Durante 10 meses, el estado de California contra Orental James Simpson se jugó en la corte y en los televisores de todo el mundo. El 3 de octubre de 1995, el mundo contuvo el aliento cuando el jurado emitió su decisión. Le tomó poco menos de tres horas para llegar a su veredicto. Nosotros, el pueblo en el caso del estado de California versus Orental James Simpson, encontramos al acusado inocente. El veredicto fue un shock para los fiscales del distrito del condado de Los Ángeles, que trabajaron en el caso y para las familias de las víctimas. Pero para la defensa fue la confirmación de que la calidad de la evidencia debe sopesarse antes de privar a una persona de su libertad. Desde el principio, Simpson también estaba siendo juzgado en el Tribunal de la Opinión Pública. Aunque muchos aplaudieron el veredicto, otros quedaron aturdidos. El detective de homicidios Tom Lange, del Departamento de Policía de Los Ángeles, fue uno de los hombres a cargo de supervisar la recolección de evidencia en la escena del crimen. Hay personas en el corredor de la muerte, personas que de hecho han sido ejecutadas con mucho menos evidencia. Una décima parte de esa evidencia. El abogado defensor Barry Sheck fue miembro del equipo soñado de Simpson y uno de los críticos más efusivos de cómo la evidencia contra O.J. Simpson fue recogida y procesada. La forma en que se manejaron las evidencias por parte de los criminalistas del Departamento de Policía de Los Ángeles y las personas del laboratorio del crimen cuando realizaron las pruebas de ADN iniciales y por la oficina del médico forense fue vergonzosa. Poco después de que comenzara el juicio, quedó claro que más que Simpson estaba en juicio. La ciencia forense también tendría su día en la corte. ¿Podrían las evidencias y los métodos con los que se recopilaron resistir el riguroso escrutinio del equipo de defensa? No hubo testigos presenciales de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman. Pero desde el principio, la Fiscalía pensó que una fuerte evidencia circunstancial señalaba al asesino. En la sección de Brentwood de Los Ángeles, en la madrugada del 13 de junio de 1994, un perro condujo a algunos vecinos a la acera frontal del condominio de Nicole Brown Simpson. Allí yacían los cuerpos mutilados de Nicole Brown y Ronald Goldman. Su asesino o asesinos les habían degollado. Huellas sangrientas de zapatos y gotas de sangre a la izquierda de ellos, alejándose de la escena del asesinato, hacia un callejón. La policía creía que las huellas pertenecían a alguien que había estado sangrando por la mano izquierda cuando abandonó la escena. También se encontraron cerca de los cuerpos un guante empapado de sangre y suéter con gorro. El asesino aparentemente los había dejado allí. Una vez asegurada la escena del crimen, los oficiales llamaron a la división de homicidios. El detective Lange recibió una llamada a las 3 de la mañana del 13 para hacerse cargo de la investigación. Llegó a la escena alrededor de las 4 y 25 de la madrugada. La primera impresión fue que era una exageración, algún tipo de homicidio por rabia y que había un asesino. El terreno estaba lleno de posibles pistas. Un guante de cuero, una gorra de esquí, el busca personas de Ronald Goldman y las llaves de su auto, las huellas de un perro en la sangre y un juego de huellas de zapatos número 12 que se alejaban de los cuerpos. Los detectives tenían que determinar cuáles eran importantes. Comenzaron con la sangre. Y la configuración de las gotas de sangre en conjunto al análisis desde la punta del pie al talón de las huellas de zapato con sangre nos dijo que la fuente estaba de hecho caminando. No es lo que se esperaría después de cometer un doble asesinato brutal. Hay una interrupción en su forma de andar y él se detiene y hay dos o tres impresiones que señalan hacia dónde estaba, indicando la posibilidad de que el asesino se detuviera y mirara hacia atrás. Ahora, cuando hizo eso, estaba mirando y dice, oye, perdí mi gorro, perdí mi guante, debería regresar y buscarlos. No, mejor que salga de aquí. Estaba muy oscuro ahí. Así que pudo ser esa vacilación la que causó que viéramos ese patrón de huellas de zapatos sangrientas. A petición de su superior, Lange abandonó la escena del crimen para notificar al marido de la víctima, la ex estrella del fútbol y locutor O.J. Simpson, que su ex esposa había sido asesinada. Viajó a la corta distancia hasta la casa de Simpson en North Rockingham Drive con su compañero Phil Vanater y otros detectives asignados al caso. Uno de ellos llamado Mark Foreman. Era la primera vez que Lange y Vanater trabajaban con Foreman. Señor Simpson, es la policía. Señor Simpson, es la policía. Por favor, abra la puerta. Se acercaron a la puerta principal de la casa de Simpson. A pesar de que podían ver las luces encendidas en la casa, nadie respondió al timbre. De acuerdo con el testimonio de Mark Foreman en el juicio, entonces notó una Ford Bronco blanca afuera de la reja. Estaba aparcada en un ángulo extraño. A través de la ventana vio una pequeña bolsa negra con la etiqueta Orental Productions. Foreman concluyó que el auto pertenecía a O.J. Simpson. Luego llamó a Tom Lange para mostrarle algo más que había encontrado. Cerca de la manija de la puerta, en el lado del conductor, parecía haber una mancha de sangre. Lange testificó que los detectives temían que Simpson estuviera herido y decidió ingresar a la propiedad de Simpson para investigar, aunque no tenían una orden judicial. Foreman trepó la pared de cinco pies y dejó entrar a los otros detectives. Lange y Vanader revisaron la puerta principal, mientras Foreman investigaba detrás de la casa. No parecía que alguien estuviera en casa. Los detectives sacaron a Keito Keeling de un bungalú en la parte trasera de la casa. Keeling, un invitado de Simpson, no estaba seguro del paradero de Simpson, pero le dijo a los detectives que había escuchado varios golpes fuertes detrás de su habitación esa misma noche. Más tarde, la policía se enteró de que Simpson se había ido horas antes a Chicago. Mientras que los otros detectives continuaron su búsqueda, Foreman solo fue a investigar la causa de los extraños ruidos que Keeling informó. Encontró un guante ensangrentado a plena vista. Parecía coincidir con el guante empapado en sangre encontrado en la escena del asesinato. Foreman trajo a Vanader para mostrarle su descubrimiento. La propiedad de Simpson en Rockingham fue declarada la segunda escena del crimen de la noche. O.J. Simpson era ahora el principal sospechoso. Él no era un sospechoso cuando fuimos a la propiedad originalmente, pero una vez que se encontró el guante, en ese momento se convirtió en sospechoso. Según el testimonio de Philip Vanader, cuando amaneció en Los Ángeles pudo ver gotas de sangre en la entrada de la casa de Simpson. Conducían de la Bronco a la casa de Simpson. Más tarde Vanader encontró gotas de sangre en el vestíbulo. Mientras miraba hacia la Bronco, vio aún más rastros de sangre en la cónsola y el asiento. Vanader ordenó la incautación del vehículo y a las 10 y 45 obtuvo una orden para registrar la casa en busca de evidencia adicional. Mientras tanto, Simpson regresaba de Chicago. La policía le había notificado por teléfono del asesinato de su ex esposa. Aceptó ser entrevistado por los detectives Lange y Vanader sin la presencia de su abogado. Los detectives notaron un corte profundo en un dedo de su mano izquierda. Vanader le preguntó a Simpson repetidamente sobre la lesión. Sus respuestas parecían inconsistentes y contradictorias. Primero dijo que se cortó el dedo en Chicago con un vaso roto. Luego cambió su historia y dijo que tal vez se cortó en Los Ángeles y se le reabrió en Chicago. Creo que no me di cuenta cuándo sucedió. Para Lange y Vanader, la explicación de Simpson parecía evasiva. No recuerdo bien. Solo estaba tratando de conseguir una toalla o agua. ¿Fue en la mano izquierda, señor Simpson? Comenzaron a investigar su paradero la noche de los asesinatos. Entonces, ¿se encontraba cortando una naranja con su mano derecha? La policía localizó al conductor de la limusina que llevó a Simpson al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para su vuelo a Chicago. Había llegado a la propiedad de Simpson antes de lo previsto a las 10 y 25 de la noche. Señor Simpson. Testificó que no vio la bronco y no recibió respuesta cuando presionó el timbre en la puerta. Luego condujo alrededor de la cuadra y regresó poco antes de las 11 de la noche. El conductor dijo en ese momento que notó la bronco estacionada en la calle. Y vio a un hombre afroamericano que caminaba apresuradamente por el camino de entrada a la casa. Entonces vio una luz encenderse. O.J. Simpson le dijo a través del intercomunicador que se había quedado dormido y que saldría en un momento. La policía creyó que los asesinatos ocurrieron alrededor de las 10 y 30. La fiscalía sintió que la coartada de Simpson no podía sostenerse. Ahora tenían que encontrar un motivo. Para desarrollar su caso, la policía entrevistó a amigos y familiares de Nicole Brown. Ellos sugirieron que el asesinato fue el acto final de un marido vengativo y abusivo. Nicole, maltratada y magullada, había llamado a la policía en 1989, acusando a Simpson de haberla golpeado. ¿911 emergencias? ¿Podría enviar a alguien aquí ahora, al 325 de Greg Nacreen? Él está de vuelta, por favor. ¿Qué aspecto tiene? Él es O.J. Simpson. Creo que conoce su récord. ¿Podrías enviar a alguien para acá? ¿Qué está haciendo allí? Él acaba de conducir de nuevo. ¿Podrías solo enviar a alguien? Espera un minuto. ¿En qué tipo de auto está? Tenía una bronco blanco, pero antes él rompió la puerta de atrás para entrar. Espera un minuto. ¿Cuál es su nombre? Nicole Simpson. Bien. Por sus acciones, un tribunal ordenó a Simpson realizar servicio comunitario. Más recientemente, los amigos dijeron que había estado acosando a Nicole, amenazándola y presionándola para renovar su matrimonio. Nicole también se había preocupado por la pérdida de un juego de llaves de su condominio. Se hablaría de ellas de nuevo después de su arresto. Días antes de ser asesinada, le dijo a su madre que las llaves estaban perdidas y pensó que Simpson las había robado y las encontramos en su persona. Sobre la base de la evidencia que habían recopilado, la policía de Los Ángeles presentó cargos contra Orental James Simpson. Estaba programado para ponerse en custodia a las 11 de la mañana del 17 de junio de 1994, cuando no llegó a la sede de la policía. La policía de Los Ángeles fue a arrestarlo, solo para descubrir que había huido. Cuando comenzaron la búsqueda extensa, un helicóptero de noticias de televisión comenzó a transmitir imágenes de Simpson y su amigo A.C. Cullings, conduciendo por las autopistas de Los Ángeles en una Ford Bronco blanca. Después de regresar a su mansión de Rockingham Drive, Simpson se rindió a la policía. La evidencia circunstancial y forense parecían confirmar la culpabilidad de Simpson. La fiscalía sintió que ahora tenían un caso que podía probarse más allá de una duda razonable. En cambio, el caso plantearía una nube de dudas sobre la propia ciencia forense. Una semana después del inicio de la investigación de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, la policía entregó su caso a la oficina del fiscal del distrito. Los fiscales, junto con Tom Lange y Phil Vanater, del Departamento de Policía de Los Ángeles, confiaban cada vez más en que su caso se presentaría en los tribunales. Phil y yo hablamos de que nuestras últimas 10 investigaciones de asesinatos combinados no tienen esta evidencia, así que sin duda hay más pruebas que desafío a cualquier fiscal para que me diga que han visto más, a menos que lo haya visto en el estadio de los Yankees frente a 80 mil personas. E incluso he oído hablar de más pruebas en un caso criminal que este. La fiscalía acumuló lo que se sentía como una montaña de evidencia. Los dos guantes manchados de sangre, sangre encontrada en la escena, en la bronco de Simpson y en su ropa, así como también en el cabello encontrado en la gorra del suéter, compatible con el de un hombre afroamericano. Esto es una evidencia muy importante. Circunstancial, sí. Pero la evidencia es extremadamente importante. Pero lo que es interesante en este caso es todo lo que terminó en el intento de huida de O.J. Simpson. Nada fue exculpatorio. Nada decía que alguien más estuviera involucrado o una segunda persona. Nada decía que él no lo hizo. El juicio de O.J. Simpson por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman comenzó en enero de 1995 en el juzgado del condado de Los Ángeles. Debido a que las cortes del estado de California permiten cámaras de televisión, una audiencia de millones de personas siguió el juicio día tras día. Fue el juicio más visto de la historia. Para el detective de la policía de Los Ángeles, Tom Lange, esto dificultó los testimonios. Así que estoy en el estrado después de todos estos días y tengo un jurado mirándome. Por encima de ellos está esta cámara con 50 millones de personas que me ven en vivo. Me estoy concentrando en esa cámara y todos estos millones de personas que me están mirando. O me estoy concentrando en el abogado y en las preguntas que me hacen. Ese es el impacto negativo que puede tener mucha publicidad en un caso. Y jugó un papel aquí. La Fiscalía trataría de probar que O.J. Simpson actuó solo, matando a Brown y Goldman con una eficiencia brutal. La sangre de Goldman fue encontrada en Brown y viceversa. Para la Fiscalía, esto significaba que el mismo cuchillo había sido usado para matar a ambas víctimas. Para comprender mejor cómo se cometieron los asesinatos, la Fiscalía buscó la pericia del reconstructor de la escena del crimen y ex detective de homicidios Rod Englert. Solo tengo que ver la evidencia, dejar que la evidencia hable y luego encontrar el apoyo de esa evidencia para hacer una secuencia lógica. Eso es lo que se hace en una reconstrucción. Siete semanas después de los asesinatos, Englert primero caminó a través de la escena del crimen en un intento por armar los elementos de su reconstrucción. Primero tuve que tener una idea de la escena. Las dimensiones, el espacio, caminar por la casa de Nicole, subir, bajar. Y puede resultar interesante. ¿Sabes qué buscaba? No sé qué buscaba. Solo lo sé cuando lo veo. Sé lo que está fuera de lugar. Por esa experiencia, que no es cerebral o algo así, pero yo, habiéndolo visto tantas veces, simplemente reconozco lo que no está bien. Esta reconstrucción se basa en el informe escrito de Englert presentado en la corte. Especula cómo pudo haber ocurrido el crimen y cuánto tiempo pudo durar, asumiendo la teoría de la fiscalía de que O.J. Simpson fue el asesino. La defensa sostuvo que los asesinatos habrían implicado una lucha prolongada de hasta 15 minutos. La fiscalía, sin embargo, creyó que tomó un total de 30 segundos. La evidencia sugiere que cuando Nicole salió, vamos a hacerlo lentamente, O.J. Simpson se acercó y la golpeó varias veces en la cabeza. Ella tiene tres heridas en el lado izquierdo de su cuello, muy profundas. Y cuando ella cae, hay abrasiones en el codo, la cara por golpear el suelo. Cuando ella estaba en el suelo, Ron Goldman se acerca. Cuando él camina, se produce un altercado. Su guante se cae porque O.J. Simpson tenía su brazo izquierdo alrededor. El guante cae en la escena. Incapacita a Ron Goldman y regresa con Nicole. Recoge su cabello. Corta su garganta de izquierda a derecha hasta su espina dorsal. Baja su cabeza y con la evidencia que está en el cuchillo, vuelve para cortar la garganta de Ron Goldman. O.J. Simpson sangraba en los nudillos. Luego arrastra el cuerpo de Goldman a su lado izquierdo en esta posición. Luego vuelve con Nicole. La pisa en la espalda. Hay una impresión de pies en el área de su espalda. Y luego abandona la escena. A Englert también se le ocurrió la teoría de cómo se quedó el guante del asesino en la escena del crimen y cómo O.J. Simpson se cortó la mano. Eso es consistente con el guante que es removido. Así sucedió. En el altercado, el guante se desprendió y cayó al suelo. Y observa la hoja del cuchillo en este punto. Saca el dedo. Sería paralelo a donde estaría la mano de O.J. Así podrías venir y hacer esta incisión que estaba en su dedo. Todo es en paralelo. No hay nada que se cruce. Y esto es consistente con la evidencia que indica que hubo una lucha. Los fiscales sintieron que al cortar su propio dedo, Simpson había dejado inadvertidamente el rastro de sangre, que por sí solo era altamente incriminatorio. Eso, más su motivo y la falta de una coartada, era bastante posible obtener una condena. Pero los detectives todavía tenían en su mayoría pruebas circunstanciales contra él. Intentarían congelar el caso a través del ADN recogido de las manchas de sangre. El análisis de ADN en las últimas dos décadas había comenzado a revolucionar las investigaciones criminales. Hasta hace poco, las pruebas de sangre tenían un uso limitado para ayudar a identificar a los delincuentes. Al examinar lo que se denomina antígenos en sangre, los científicos podrían determinar su tipo A, O, B o AB, pero no pudieron rastrear una muestra de sangre de ninguna persona. A partir de la década de 1980, la ciencia prometió que las pruebas de sangre serían mucho más significativas al examinar su ADN. El ADN que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo contiene las instrucciones codificadas de nuestro ser, el color de nuestros ojos, nuestra altura y color de cabello, el tamaño de nuestro cerebro, etc. Como no hay dos humanos iguales, excepto los gemelos idénticos, se entiende que no hay dos personas que tengan el mismo conjunto de instrucciones de ADN. Al romper el código, los científicos pudieron identificar los patrones o marcadores que distinguen el ADN de una persona de otra. Se utilizan dos pruebas para aislar e identificar el ADN humano. Uno, llamado reacción en cadena de la polimerasa o PCR, requiere una pequeña muestra de células sanguíneas que luego se replican para producir una muestra más grande. Para la otra prueba llamada polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción o RFLP, los investigadores deben comenzar con una muestra de células mucho más grande. La mayoría de las pruebas en el caso de Simpson utilizaron la prueba de PCR más simple. Aunque la mayoría de los tribunales han aceptado pruebas de ADN, sigue existiendo cierta controversia sobre su confiabilidad y sus métodos. Como los críticos de la ciencia de las huellas dactilares hace 100 años, algunos cuestionan si realmente hemos roto el código. Además de eso, la ciencia del ADN es difícil de explicar y para muchos jurados es difícil de entender. Los resultados del análisis de ADN en el caso de Simpson fueron impresionantes. Un experto de la fiscalía declaró que las gotas de sangre que se alejaban de la escena del asesinato probablemente eran de O.J. Simpson. Las probabilidades de que la sangre provenga de otra persona se calcularon en uno en 170 millones. La sangre encontrada en la puerta trasera de la escena del crimen también fue identificada como la de Simpson. Aquí las probabilidades de que fuera de otra persona era de uno en varios miles de millones, más que la población del planeta. Esto esencialmente probó que la sangre era de Simpson. La sangre de Simpson también se identificó en el panel de la puerta de la bronco, el tablero de instrumentos y cerca del interruptor del faro. Simpson le dijo a la policía que había conducido la bronco por última vez antes de que oscureciera el día de los asesinatos. Reconstruccionista de la escena del crimen Ron Englert. ¿Enciendes las luces a la luz del día? Realmente no. Así que hubo una transferencia en ese tablero que era sangre compatible con el ADN de O.J. Simpson. Pero aún es más notable la consola entre el asiento del pasajero y el asiento del conductor. Había muchos patrones de transferencia y uno era de una mano en el lado posterior de la consola, entre el asiento del pasajero y la consola, en el que se pueden ver marcas distintivas de los dedos. Una transferencia y luego hay otro golpe. Estas transferencias pertenecen y son consistentes con el ADN de ambas víctimas. Pero para la defensa, el experto en salpicaduras de sangre forense, Herbert MacDonald, declaró que desconfiaba de la sangre encontrada en la bronco porque era muy pequeña. No veo como alguien pudo haber estado en una lucha con Ron Goldman o, para el caso, con Nicole Brown, donde la sangre estaba por toda el área y no se recibe mucha más sangre de lo que se informó sobre el señor Simpson o en su bronco. La bronco, en mi opinión, tenía menos de una gota en total en todo ese vehículo. Independientemente de la sangre en la bronco, las pruebas de ADN de la Fiscalía habían identificado la gran cantidad de sangre de ambas víctimas de asesinato en el guante encontrado detrás de la casa de campo de Cato Killing. Las pruebas forenses reunidas por la policía y la Fiscalía apuntaron con un dedo sangriento a O.J. Simpson. La defensa apuntaría con su dedo a la policía. La defensa en el caso Simpson enfocaría su ataque a una cadena de eventos que comenzaría en las primeras horas del 13 de junio de 1994. El abogado defensor Barry Sheck sostuvo que lo que sucedió y lo que no sucedió en las 24 horas posteriores a los asesinatos fue suficiente para poner en duda el caso de la Fiscalía. Hubo una falta de esfuerzo coordinado entre los criminalistas, los detectives y los médicos forenses. Y uno desea asegurarse de mantener a todos fuera de la escena del crimen hasta que lo hayan examinado detenidamente, buscándolo inesperado, asegurarse de haber visto absolutamente todo antes de permitir a todo tipo de curiosos y, ya saben, los supervisores entran y salen, entran y salen y destruyen la escena del crimen. La defensa se dispuso a probar que la recolección de evidencia fue de mal en peor. Bueno, lo relevante en el caso de O.J. Simpson estaba en la forma en que se manejaba la escena del crimen y la importancia para el trabajo del laboratorio. Y aquí estamos hablando de la forma en que los criminalistas en la escena recolectaron la evidencia, la forma en que se procesó inicialmente en los laboratorios y la forma en que los médicos forenses trataron eso. En la escena de los asesinatos en South Bundy Drive, los equipos de cámaras llegaron a las 7 y 30 de la mañana. Ron Engler cree que las cámaras fueron una distracción que afectó seriamente la forma en que se manejó la escena del crimen. Resulta difícil cumplir una tarea cuando, a pocos metros de distancia, hay 15 o 20 cámaras encima de tu hombro. ¿Qué estás pensando? ¿Que la evidencia está sobre tus manos y rodillas? ¿Estás pensando en esas personas grabando por encima de tu hombro? Es difícil. El detective Lange, a cargo de la investigación, no pudo detener la grabación de los equipos. Pero quería proteger la información vital de la escena del crimen para que no se volviera del conocimiento público. Lange cubrió el cuerpo de Brown con una manta que encontró en su casa. Esto atraería críticas en el juicio. Los cuerpos, por supuesto, ellos mismos son evidencia. Los patrones de sangre en el cuerpo son evidencia. Si tienes un equipo de cámaras y una cinta de video, lo has comprometido y no puedes usarlo necesariamente si tienes un posible sospechoso o un testigo que entrevistaría en el futuro. Los medios de hoy tienen lentes que pueden resaltar un cabello humano a más de 60 metros. Y solo estaban enfocándose en la escena del crimen en una de las víctimas, Nicole Brown. Y todas las cámaras estaban comprometiendo esa evidencia. Esa fue la razón para cubrir ese cuerpo. Tomaron una manta y la pusieron sobre el cuerpo. Y trajeron cabellos y fibras a lo largo de la escena cuando, obviamente, algunas de las piezas de evidencia clave en el caso podrían venir del cabello y las fibras del cuerpo. Solo uno de los cuerpos había sido cubierto y Lange sintió que su razón era válida. ¿La contaminamos? Siempre existe esa posibilidad, pero en este caso fue exactamente lo correcto porque no había contaminación. No había cabellos, fibras o escombros extraños encontrados en Nicole Brown o en su ropa. Era una manta de hospital, ajustada, muy unida, limpia, la que fue usada. Las cámaras, por su parte, se convirtieron en una herramienta útil para la defensa. Pudimos ver algunas de las cintas de video de las cámaras mientras los oficiales procesaban la escena del crimen. Pudieron demostrar que las personas no se estaban cambiando los guantes, que estaban mezclando la evidencia, que las personas entraban y salían de la escena del crimen en momentos en que probablemente no debían hacerlo. La defensa comenzó un tema que enfatizaría durante todo el juicio, que las pruebas de sangre en el caso habían sido contaminadas. Cuando se derrama sangre, las bacterias comienzan inmediatamente a descomponerla, junto con su ADN. La defensa sugirió que el manejo inadecuado de las muestras de sangre había permitido que la sangre se deteriorara demasiado para permitir resultados de pruebas precisos. El jefe criminalista Dennis Fung se había basado principalmente en limpiar la sangre de la escena del asesinato y transferirla a muestras de algodón. Se suponía que las muestras se secaban y luego se envolvían en telas para transferirlas al laboratorio. Pero varios de los ligados estaban manchados de sangre, lo que prueba que las muestras estaban mojadas cuando se colocaron dentro. Eso podría fomentar la contaminación bacteriana. Fung también dejó la evidencia de sangre en su camioneta cerrada durante horas, sin aire acondicionado, en el calor del sol de California. Lo último en el mundo que uno debe hacer es ponerlo en una bolsa de plástico y meterlo en un camión. Un camión de criminalística y dejarlo cocinarse durante siete horas porque vas a degradar el ADN allí. Ese es un terrible error desde el punto de vista de un criminalista. No es cierto. Sí. El tema de la contaminación fue uno de los más controvertidos en el juicio. Los asesinatos no ocurren en lugares estériles. Hubo contaminación, siempre la ha habido, pero te llevaría a creer que esto afectó de alguna manera el resultado de esta evidencia de sangre. Y la realidad de ello es que no lo hizo. El hecho es que, si observa estrictamente el ADN en este caso, podría haber recolectado todas esas muestras de sangre y haberlas colocado en Bondi Drive durante un mes y dejar que el tráfico pase sobre ellas y luego recogerlos. ¿Eso lo va a contaminar? Bueno, seguro que sí. ¿Eso va a cambiar las propiedades del ADN? ¿Eso va a hacer que el ADN de O.J. Simpson aparezca allí? No. ¿Está ahí o no está? Es tan simple como eso. Pero Sheck planteó otro argumento, que los criminalistas en la escena pueden haber mezclado algunas de las muestras de sangre, de modo que nadie pudiera decir de quién era la sangre. Dennis Fung primero recolectó gotas de la sangre de Simpson en la casa de O.J. Luego llegó a la escena del asesinato para recolectar muestras de sangre allí. Un extenuante interrogatorio por parte de Boris Sheck suscitó serias dudas de que Fung había cambiado sus guantes, o incluso dañó los guantes mientras recolectaba pruebas en la escena del crimen. Hubo algunos momentos durante el juicio en los que lo que más recuerda a todo el mundo es que el señor Fung estaba recogiendo ese sobre de la escena y afirmaba que, por supuesto, lo había hecho con los guantes puestos. De repente, en la sala del tribunal, de una manera que nunca lo habíamos hecho antes porque teníamos un mejor reproductor de video en la sala, y se podía ver muy claramente a Dennis Fung agarrando el sobre y tocándolo sin sus guantes. La defensa fue un paso más allá. Argumentó que además de los procedimientos de recolección ineptos, se cometieron más errores cuando se analizaron las muestras. Sostuvo que el manejo de las muestras en el laboratorio era tan descuidado que no se podía confiar en los resultados de las pruebas. Este es un laboratorio que operaba sin un protocolo, sin procedimientos para entrenar a la gente. Nadie les había enseñado a hacerlo correctamente. Eso fue evidente. A medida que la defensa se alejaba constantemente del caso de la fiscalía, otra teoría comenzó a tomar forma. ¡Alguien jugó con esta evidencia! Una conspiración policial en contra de O.J. Simpson. La montaña de pruebas forenses en el caso Simpson se estaba convirtiendo en escombros. La defensa ahora planteaba su propia teoría. Algunas de las pruebas habían sido plantadas. La prueba inició en la puerta del condominio de Nicole Brown. Según el testimonio, la policía regresó a la escena del crimen tres semanas después de los asesinatos y encontró la sangre de Simpson en la puerta trasera, cerca de las sangrientas huellas del asesino. Debido a que se perdieron durante la investigación inicial, la defensa sugirió que pueden no haber estado allí en el momento del asesinato. El detective Tom Blanche reconoce que la sangre de la puerta debió recolectarse antes. Generalmente, en una escena del crimen, el detective hará un recorrido final con el criminalista, la gente de fotografía, la gente de huellas tactilares, otros detectives que han hecho escrutinios y otras cosas. Y vamos a caminar a través. Hicimos esto, hicimos eso. Si eso hubiera ocurrido aquí, no habríamos tenido el problema con la sangre en la puerta trasera. Durante su interrogatorio inicial, Simpson aceptó dar a la policía una muestra de sangre. La defensa sugirió que alguien había plantado algo en la puerta. Aunque presumiblemente expuesto a los elementos tres semanas más, el ADN de la sangre en la puerta no se había descompuesto tanto como el ADN de la sangre recolectada horas después del crimen. Casi al mismo tiempo que se encontró la sangre de Simpson en la puerta de Nicole Brown, la sangre de Brown se descubrió en un par de calcetines recuperados de la casa de Simpson la noche de los asesinatos. Su importancia no fue pasada por alto por la fiscalía o la defensa. El reconstruccionista de la escena del crimen, Rod Englert, cree que las gotas de sangre se traspasaron a los calcetines cuando Simpson pisó la sangre de su exesposa. Y en los calcetines hay un patrón de sangre proyectado que tenía que ser transportado por aire. Cuando llegó a los calcetines, creó numerosos puntos alrededor del tobillo en la parte delantera de uno de ellos y numerosos puntos de cabeza en el otro. Ahora, no sé cuál era el derecho o el izquierdo, pero esos puntos se detuvieron en el lugar donde estaría el zapato si fuera un zapato regular del tamaño normal. Los puntos se detienen a un nivel en ambos donde estarían los ruedos de los pantalones. Así, cuando eso fue analizado, recuerdo que Tom Lange llamó muy emocionado y dijo que era la sangre de Nicole. Para probar su teoría sobre cómo la sangre se habría salpicado en Simpson, Englert organizó una recreación. Para recrear la lucha, usó policías vestidos de blanco para que la sangre se mostrara mejor. El conjunto blanco coincide con las dimensiones exactas de la escena del asesinato. La violenta lucha entre el asesino y la segunda víctima, Ronald Goldman, tuvo lugar cerca de la acumulación de sangre de Nicole. Englert igualó exactamente la cantidad de sangre de la escena del crimen y descubrió que hubiera sido difícil evitar las salpicaduras, como se comprobó ampliamente con la prueba. Los expertos forenses, Herbert McDonnell y Henry Lee, realizaron su propio examen de uno de los calcetines encontrados en el dormitorio de Simpson. La mancha de los tobillos era muy grande y no fue salpicado. Ambos hombres afirmaron que la sangre no se había salpicado en absoluto. No fue salpicado allí. No fue arrojado y aterrizó allí volando por el aire. El aire fue transferido del contacto por algo que tenía sangre. Debido a que no se encontró la sangre en los calcetines entre las fibras, McDonnell concluyó que se había limpiado a través del calcetín. El margen alrededor del centro de esa mancha muestra sangre solo en la superficie de las fibras. No muestra la penetración de la sangre entre las fibras. Por lo tanto, sabemos que es una transferencia. McDonnell también encontró evidencia de que el pie de Simpson no estaba en el calcetín cuando se realizó la transferencia de sangre. McDonnell usa una manga de camisa para demostrar cómo cree que se aplicó la sangre al calcetín. Coloca una sola gota de sangre sobre la tela, que él llama superficie 1. Frota la sangre y se empapa en la espalda o sale a la superficie 2. Luego la sangre se transfiere a la superficie 3, pero no se empapa a la superficie 4. McDonnell y Lee descubrieron que la sangre se había filtrado a través de los lados 1 y 2 del calcetín de Simpson en el lado 3. Lo que hubiera sido imposible si el pie de Simpson hubiera estado dentro del calcetín entre la superficie 2 y la superficie 3. Para la defensa, esto era una evidencia convincente de que la sangre podría haber sido plantada en el calcetín, ya sea en la escena del crimen o mientras los calcetines estaban bajo custodia policial. La teoría de la conspiración fue apoyada por expertos de la defensa que encontraron la presencia de una sustancia llamada EDTA tanto en la sangre del calcetín como en la sangre de la puerta de la escena del crimen. El EDTA es un conservante que se agrega a la sangre en un tubo de ensayo para evitar que se coagule. También está presente naturalmente en pequeñas cantidades en el torrente sanguíneo humano. Pero los expertos declararon que la cantidad de EDTA en las dos manchas de sangre era mucho más alta de lo normal, lo que sugiere que la sangre de la puerta y los calcetines provinieron del laboratorio. Caída pero no derrotada, la fiscalía sacó su evidencia más dramática. El juicio de O.J. Simpson llegó a un punto de inflexión con el par de guantes. Junto a ellos se mezclaba la sangre de ambas víctimas del asesinato. Según el testimonio en el juicio, un guante fue encontrado en la escena de los asesinatos, el otro en la propiedad de Simpson en Rockingham Drive. Pero una manifestación ahora infama en el tribunal socavó seriamente la evidencia. El equipo de la fiscalía decidió que Simpson se probara los guantes delante del jurado. El resultado fue un desastre. Los guantes, al parecer, no le quedaban. La fiscalía se vio obligada a dar una explicación. Un ex ejecutivo de la compañía que fabricó los guantes declaró que cuando se empapan de sangre y se dejan secar, los guantes pueden encogerse entre un 10 y un 15%. Para ver si eso era posible, McDonnell probó esta teoría con un par de guantes idénticos. Así que tomé los guantes que me enviaron y derramé mi propia sangre sobre estos guantes en una condición controlada para saber exactamente cuánta sangre quedaba en los guantes. Estaban mojados, la sangre se impregnó en ellos y esperamos a que secara. Antes del experimento, McDonnell fotocopió el guante para documentar su tamaño. Después de que se secó el guante ensangrentado, lo volvió a fotocopiar para comparar. Se había contraído menos de 1%. A continuación, quería averiguar qué tan pequeño se volvería el guante si realmente se encogiera tanto como afirmaba el fabricante. Usó la fotocopiadora para reducir el guante de 10 a 15% de su tamaño original. Luego comparó las reducciones con la fotocopia original. El cambio fue enorme. Con un 15%, los guantes se habrían encogido en una pulgada y media. En opinión de McDonnell, nada podría reducir eso drásticamente de la noche a la mañana. Como parecía poco probable que los guantes pertenecieran a Simpson, la defensa tuvo una oportunidad para ampliar su teoría de una conspiración policial. Ya había sugerido que alguien había plantado sangre en la puerta trasera de la escena del asesinato y en los calcetines de la habitación de Simpson. Ahora presentó la teoría de que el guante encontrado en la propiedad de Simpson también se habría plantado deliberadamente. Mark Foreman estaba solo cuando encontró el guante en la casa de Simpson. También había estado entre los primeros detectives en llegar al condominio de Brown, donde se había encontrado el primer guante. La defensa sugirió que Foreman había recogido el segundo guante en la escena de los asesinatos. Lo había llevado con él a la propiedad de Simpson y lo había plantado en el camino detrás de la cabaña de Cato Keeling. Para el detective Lange de la policía de Los Ángeles, habría sido imposible para Foreman haber encontrado el segundo guante en la escena de los asesinatos, ya que él era el decimotercer detective que firmaba el registro. Porque 12 personas allí antes de Foreman solo vieron un guante. Y es muy lógico la forma en que Foreman encontró el guante. Estaba haciendo lo que cualquiera hubiese hecho luego de una entrevista con Cato Keeling. Llevando su teoría un paso más allá, la defensa sugirió que antes de plantar el guante, Foreman podría haberlo usado para untar la sangre de las víctimas dentro de la bronco de Simpson. Fue una afirmación que hizo hervir la sangre de la policía de Los Ángeles. Mark Foreman no plantó ninguna sangre. Absolutamente no lo hizo. No lo hizo. Él no tendría conocimiento de cómo hacerlo. Y no hay evidencia de eso. No había salpicaduras de sangre en la bronco. No había gotas. Todo fue transferido. Y el significado de esto fue que se transfirió en los patrones consistentes con uno que tenía sangre en sus manos o posiblemente en la ropa para entrar y abrir la puerta. Abrir la puerta interior, encender las luces, tocar con las manos y transferir sangre requiere mucho conocimiento. Y ser tan astuto acerca de lo que podría suceder, no tengo esa capacidad. No conozco a nadie que lo haga para que sea consistente. Y luego repetirlo con los calcetines de la casa es simplemente imposible. La defensa no tenía evidencia real de que el guante fue plantado. Y al principio no pudo proporcionar ningún motivo para que Forman lo plantara. Pero eso pronto cambió. Y en su juramento, usted dice que nunca ha usado la palabra negro para referirse a un afroamericano en los pasados 10 años, detective. No, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿quiere decir que si aquí viene alguien y lo acusa de haber llamado negro, algún afroamericano estaría mintiendo? Sí, así es. ¿Todos ellos? Sí, todos. En uno de los momentos más dramáticos del juicio, la defensa presentó evidencia de que Forman había expresado su odio hacia los negros. La defensa había encontrado su arma final para arrojar dudas sobre el caso de la fiscalía. Jugó la carta del racismo. Tom Lange siente que el tema de la raza era irrelevante. El racismo de Forman o lo que sea Forman no tiene nada que ver con que dos personas sean asesinadas. Es desafortunado que estuvieran en el medio durante las primeras horas, pero tienes que lidiar con eso. Y si crees que plantaron pruebas, necesitamos ver pruebas de eso. Caso número B8097211. Nosotros, el jurado... La fiscalía había estado tan segura de su evidencia forense que había retenido otra evidencia que señalaba la culpabilidad de Simpson por temor a agotar la paciencia del jurado. Pero la defensa efectivamente anuló cada pieza que presentaba, alegando que había sido contaminada por un manejo descuidado y un desprecio por los procedimientos establecidos para protegerla. Tom Lange está convencido de que el jurado hizo caso omiso de las pruebas convincentes que la fiscalía había presentado. Creo que la fiscalía probó su caso más allá de una duda razonable. Nunca he visto tanta evidencia. Había una tremenda cantidad de evidencias que no tomaron en cuenta, pero aún así la había. Jamás vi que obviaran tanta evidencia. Cuando un jurado regresa en dos horas y media, es bastante evidente que no hicieron lo que se les ordenó. Independientemente del resultado, independientemente de si es culpable o no culpable, ellos no hicieron lo que se les dijo que hicieran. El abogado defensor Baryshek siente que el veredicto del jurado se basó directamente en una duda razonable. Él cree que la forma en que el Departamento de Policía de Los Ángeles manejó la evidencia fue totalmente inadecuada. La gente en la comunidad forense reconoció que esto estaba mal, que estos procedimientos eran inaceptables. Cuanto más sofisticada es la tecnología, más importante es la evidencia forense. Mayor es la importancia que estas personas desarrollan y son capaces de mantener un alto grado de independencia y profesionalismo. Este tipo de laboratorio es el tipo de laboratorio que estudia la escena del crimen y es nuestro mejor recurso para condenar a los verdaderos culpables y exonerar a los verdaderos inocentes. Después de la absolución de Simpson, los abogados que representaban a las familias de las víctimas en una demanda civil aprenderían de los errores del juicio penal. Traían pruebas circunstanciales que no se presentaron anteriormente, como el hecho de que Simpson era dueño de un par de los costosos zapatos Bruno Magli, como los que dejaron su huella en la escena del crimen. La fiscalía solo tenía que convencer a la mayoría de los jurados, más allá del 50% de certeza de que Simpson era culpable. La fiscalía tuvo éxito y O.J. Simpson fue encontrado responsable por la muerte de Ronald Goldman y Nicole Brown. Se le exigió pagar $33.5 millones de dólares a las familias de las víctimas. Durante el juicio penal, la fiscalía tenía lo que consideraba una evidencia irrefutable. Estaba mal. Las técnicas de manejo y recolección descuidadas robaron la evidencia de su poder. Solo sirvió para levantar dudas. Las consecuencias del juicio de Simpson resonaron en los salones de la ciencia. Los forenses en sí mismos se colocaron en el estrado y quedó claro que el testigo más confiable también puede ser el más fácilmente comprometido.